El día martes 7 de julio del año 2020, sin poder precisar la hora exacta, pero que sería ahora 10 aproximadamente, en barrio La Orilla, calle Mendoza, esquina Cor, calle Jorge Ñuvel de la ciudad de Fomán, departamento homónimo de la provincia de Catamarca, Lucas Yoel Callizo, alias El Gordo Lucas, habrían procedido a dar muerte a quien en vida se llamara Petrona Cristina Centeno, supuestamente por el fin de consumar, ocultar, asegurar sus resultados o procurar su impunidad, para apoderarse ilícitamente, previo por ser el pasador de hierro que hacía de traba en la puerta de entrada del domicilio con un elemento contundente, habrían ingresado al interior del mismo. De los siguientes elementos, un monedero de color negro con dos híos de dorados, un monedero de color blanco por cierto, conteniendo en interior dos DNI ejemplares A y B, número 4.169.079, a nombre de quien en vida se llamara Petrona Cristina Centeno, un carnet de la obra social PAN, tres monedas de un peso, un papel de color blanco conteniendo un manuscrito con tinta de color azul y la suma aproximada de 15.000 pesos, discriminado en billetes de 100 pesos, 200 pesos, 500 pesos y 1.000 pesos, y posteriormente darse a la fuga del inmueble con dichos elementos sustraídos. En circunstancias en que la víctima se encontraba en su habitación, momento en que el victimario había comenzado a propinarle golpe de puño a la víctima, quien luego de incorporarse habría querido defenderse, allí Carrizo habría comenzado intencionalmente a aceptarle a Centeno una serie de puñaladas mortales en distintas partes del cuerpo y probablemente con más que un elemento punso cortante del tipo cuchillo y hasta con un machete, elementos que lo hacen secuestrados.